El Iseo López Aguiar Mi nombre es El Iseo López Aguiar. Yo nací aquí en este mismo ejido, aquí en este mismo poblado. Cuando hay agua en el río es cuando tenemos mejor aquí. Si hubiera agua dulce, que corriera, pues qué bueno. Sería más producción para todos. Y a todos nos beneficia, tanto de aquí como la gente del Golfo. Y habiendo en una parte producción, pues hay para todos.